hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión vamos a preparar un delicioso pollo a la coca-cola así que si te gusta lo que ves entonces quédate bueno vamos a arrancar con nuestras piezas de pollo en mi caso yo escogí pernil pero tú puedes usar la pieza que más te guste ya sea el ala o la pechuga ya las tengo listas y sin la piel después de eso le vas a aplicar los poderes con buena sal por todas las piezas pimienta paprika ajo en polvo y un chorrito de mostaza todo esto que yo le pongo es totalmente a mi gusto pero tú siéntete libre de usar los condimentos que más te gusten no hay problema con eso vas a prender el fuego y vas a colocar una olla o sartén a calentar cuando esto ocurra le pones un buen chorro de aceite y llevas tus piezas de pollo a sellar muy bien por ambos lados la técnica infalible para que nada se te pegue ya sea que el utensilio sea de teflón o no es calentar muy bien antes de colocar el aceite y lo que sea que vayamos a cocinar esto te ayuda obviamente a que ninguna cosa se te pegue y además te deja un buen sellado que aporta muchísimo al sabor final cuando esté bien doradito por ambos lados lo retiras y reservas en esa misma grasita que dejó el pollo vas a dorar tres dientes de ajo bien picaditos agrega media cebolla y vas a revolver raspando el fondo para que se levante un poco lo que dejó el pollo y se mezcle con la cebolla cuando ésta haya agarrado un buen color le pones un cuarto de taza de salsa de soya que te va a ayudar a deglazar le agregan media taza de salsa de tomate o como la conocen en otros países ketchup mezcla para que se integre bien todo y devuelves el pollo con todo y sus jugos le pega su buena revolcada para que se unte bien de la salsa y mira qué belleza si no estuviera crudo así me lo comería y después de todo eso entra la verde de esta receta la que le va a aportar todo el sabor cubre ligeramente el pollo con la gaseosa distribuye muy bien deja que rompa hervor y ahora si vas a dejar cocinar hasta obtener el punto deseado en medio de la cocción puedes ir girando el pollo para que coja sabor parejo lo puedes consentir para que sienta todo tu amor y quede delicioso y puedes estar chequeando la salsita que poco a poco va cogiendo textura cuando veas que el pollo está completamente cocido jugoso en su punto con un buen color y brillo lo dejas chequea que la salsa esté justo como la quieres y en ese preciso momento estamos ready que ricura y ahora es turno para ti coméntame con que acompañarías esta preparación en mi caso con un arroz de vegetales me serví una buena cantidad del pollo bastante salsita y no te imaginas la delicia lo tienes que preparar y si te gustó el vídeo regálame un poderoso like no te olvides de suscribirte al canal activa las notificaciones y quédate pendiente para una nueva receta chao